La felicidad es elegir dar la mejor versión de ti mismo todos los días. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Es decir, que si yo puedo dar esta conferencia al 200%, no la dé al 120%. Esto va de que tú por la noche eres el único que sabes esta noche al irte a la cama si has dado el 100% o no. ¿Estáis de acuerdo? Pues yo quiero darle el 100% todos los días. Sabiendo que muchos días no te lo va a agradecer X. El cliente, la empresa, el jefe, a veces tu familia. Ya lo sé, hemos empezado por ahí. Luis, pero eso debe ser agotador. ¡Es hiperagotador! Pero es vivir. Lo otro es pasar por aquí de puntillas. ¿Qué es lo que hacemos? Muchos días. Vosotros no, pero los que no han venido. ¿Vale? Esto no es una conferencia. Esto es un Mentes Expertas para abrir el corazón. Soy Luis Galindo y esto es Mentes Expertas.